Si no puedo ser el dueño yo, nunca podrás olvidarme Porque yo te di todo mi amor, y eso tú muy bien lo sabes Me iré con el recuerdo de haber visto morir Aquel cariño nuevo que encontré yo en ti Mañana será otro día, quiero volverlo a vivir Tratando poquito a poco de pensar menos en ti Señor, siempre estoy pensando en ella, pensando que hará Siempre estoy rogando que vuelva mi llanto a calmar Pero cada mañana despierto con una ilusión De encontrarla en cada mañana y darle mi amor Siempre estoy buscando en las cosas un poco de ti Y en la dulce sonrisa de un niño la fe que perdí Pero cada mañana despierto con una ilusión De encontrarte en cada mañana y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Pero cada mañana despierto con una ilusión De encontrarte en cada mañana y darte mi amor 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 Y darte mi amor